¿Quién va a querer hablar contigo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que la esposa quiera andar conmigo? Ok, ven para acá, la señora quiera andar conmigo Te promete, te promete Échame un baracán, por favor Anda, anda, por favor ¿Quiere hablar conmigo? Vamos a ver de que quiere hablar Jajaja Así me gusta Cuarentonas Y bien mamá Ven, ven Ya sabemos que te encanta ese pedo, pero despístalo Guau Me vine un poquito aquí, por respeto a la gente Que si me voy en medio, ya no me alcanzan a ver arriba ¿Cómo están mi amor? Muy bien Bien, qué sexy eres, qué elegante Así no llegaste, llegaste con pelo negro, llegaste en guaraches Llegaste sin chiches también, mija Tres pedorros y todo el pedo A la pala, güey Esa, 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 esa que se ve, esa, que se ve Esa, esa, que se ve en el grillito ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la esposa del señor o mamante? Mi esposa ¿Cuánto llevas con él? 23 años ¡Un aplauso, chingado! ¡Qué malo! Fíjate, güey ¡23! Y fíjate cuándo se viste, o sea Qué rico, güey, es eso O sea Está con madre, mija Mi mierda Más que es que Hay que materializarle tanto esto ahí, mija Porque si son eso 23 años de casada, mi reina Y todavía jala mi hijo a ese chingado ¿Nadie? ¿Nadie? No, yo... ¿No, mi cariño? Pero Eugenia, no todos los días Imagino que es uno por semana, bueno No sé No sé ¿Una vez a un mes? ¡Uhhh! ¡Uhh! 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 Vamos a checar a ver cómo la traave chiquita Una vez, está bien güey, una vez al mes ¿Por qué no? ¿ES que tienen güey, 27 años güey O sea, ¿27 o 23? 23 años, a los 25 años ya va a ser por semestre en la chingadera Oye, pero es que tú eres mujer así como de perdido mínimo De lunes a viernes, güey Claro Que no te lo sabes con cara pintada Y no en la cara Deja tú en la cara La carabina Oye Que me hagan Que te hagan reír, hasta cosquillas como serosas Oye hermosa, ¿dónde te casaste? ¿Aquí en Estados Unidos o allá? En México ¿Dónde vivías? Por los papeles ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías, güey? En Michoacán ¿En qué parte de Michoacán? En Michoacán, donde calentamos el agua en unos balazos Mija, si te gusta mucho Michoacán y quieres calentar el agua Pues delicia la compadre ¿Dónde vivías? No, pues allá la calienta, no, aquí somos colúmica, aquí estamos en toda madre Aquí puedes traer la camioneta que quieras en toda madre Pues un perreo, oye, quiere peguer, amigo Ah Анд Como me siento en email No estoy imaginando, güey, sí con dos chunguitos, güey Y una sonda de tablones ¿Qué te pusiste? ¿Nomás las Gigi's? ¿Qué es natural? ¿Los boobies? ¿Y todo es natural? ¿O algo te operaste? Todo es natural ¿El pito te lo quitaste o...? Es que se ve ahí muy frentón ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? Dice, no, ¿qué te pasa? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Le doy? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedo? Mañana charquetón ¿Hace cuánto? ¿Que no sentes una pistola nueva? ¿Me llamo chingona asiática, guay? ¿Nunca se encuentran hombres como tú? Lo bueno que ya te quede un año de vida Ya, tú ya dejas nacer pero señor bien terco mi esposa quiere hablar contigo si ya sabes que soy un culero paque un aplauso a nuestra hermosura de mujer y a todo el mundo a todas las chicas las quieren ver igual así 23 sueños de casada y guapas, sexys vístanse sexys a que se ven ridículas pero que cabrón no me voy a hablar un paño ayúdenme ok que quiero un beso we beso, beso, beso 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 ahi no wey no andale del carro ah que eres un pico yo soy y quien besa a tu esposa cuando te cuantan dormido jajaja díganos a mi chaval me van a chingar jajaja a mi tambien ah no voy a dar su palo voy a dormir a la sala jajaja 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 jajaja